La Universidad de Salamanca ha sido la elegida para abrir el curso universitario 2017-2018. El acto ha estado presidido por Sus Majestades los Reyes y ha servido como pistoletazo al octavo centenario de esta universidad. Allí el presidente de la Junta de Castilla y León ha abogado por un pacto de Estado que sirva, entre otras cosas, para unificar las pruebas de acceso a la universidad, garantizando la igualdad de todos los alumnos del país. Pocas iniciativas, querido ministro, más acertadas y urgentes que la de conseguir en España un gran pacto de Estado por la educación. Algo que modestamente creo también es preciso promover en materia de universidades, para colocarlas por encima de las meras diferencias ideológicas, para acordar en ellas como prioridad máxima la búsqueda de la excelencia y para conectarlas mejor con la sociedad y la economía de la que forman parte y a la que tienen que servir. Herrera ha puesto como ejemplo de diálogo y acuerdo los firmados por todas las universidades de Castilla y León en 2016 y 2017. Es preciso recordar además que la financiación es una pieza clave en el mejor desempeño de todas las funciones que las universidades tienen. Su sostenibilidad financiera aporta el horizonte cierto que garantiza el impulso de esas reformas, razón por la cual nos enorgullece que nuestras universidades públicas se encuentren entre las más saneadas de España gracias sobre todo a la excelente gestión de sus equipos de gobierno, así como al estricto cumplimiento de los convenios financieros que firmamos hace ya casi 10 años. Y no ha querido olvidar tampoco el papel del profesorado en estas instituciones. Es preciso reabrir el debate sobre los actuales procesos de selección y eliminar ya de forma definitiva la tasa de reposición que tanto ha agravado estos años el problema del envejecimiento y la elevada interinidad de las plantillas. La Universidad de Salamanca es la más antigua de España. En sus 800 años de historia ha contribuido de manera notable al patrimonio del país y a su proyección internacional.